Haz que hable, haz que hable. ¡Esta es la bomba, la bomba! ¡Es el mayor acontecimiento de la historia gay! Se habrá quedado escandalizada por lo que acabas de decir. A mí me escandaliza más que todavía no lo hayan adivinado. Es como si hubiera estado jugando al gay veo veo. ¿Al gay veo veo? Sí, pero... ¡Cámara uno! ¡Cámara uno! ¡Se acabó la entrevista! ¡Paga eso! ¡No, vete a tomar por culo! Soy el publicista de Marshall, así que corta esta mierda. ¡No, esto es oro puro y no pienso cortarla! ¡Es la mejor entrevista que hemos hecho! ¡No, no, no! ¡No toques la misa! ¡No, no, no, no! ¡Te mataré a ti y a toda tu familia! ¡A la puta calle! ¡Nunca salé una puta vez! ¡Gracias! Dave, mira, tengo la letra. Repite lo que te diga. ¿Qué querías decir cuando rapeabas? Te dije buen recto, me he hecho la vasectomía. Vasectomía Héctor. Y no puedes quedarte embarazado si bisexualmente te lamento erecto. Pues que he ido dejando miguitas de pan mariquitas. Ahora me queda claro. Pero, en realidad, Héctor, Héctor era una persona de verdad. Héctor y su recto eran de verdad. ¿Es de verdad? ¡El recto de Héctor es de verdad! ¡Sí! ¡El gran Slim Shady! ¡Lo sabía! ¡Tío! ¡Tío! ¡Aaron, ven aquí! ¡Ven aquí, campeón! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué cojones ha pasado! ¡Slim Shady ha salido del armario! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Es como si Spike Lee dijera que es blanco! ¡No me creo lo que ha pasado! ¡Eres la leche! ¡Eres la leche! ¡Eres la leche! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Impresivamente! Oye, voy a quitarme el maquillaje. Te veo abajo. Quiero enseñarte una cosa. Tío, ¿pero a dónde vamos? Creía que nos íbamos a la playa a pasar el fin. ¡No, no, no!